La gente pequeña, los espectadores del gran mundo no soportan a Audrey Roloff. Algunos fanáticos de Little People, Big World piensan que Audrey Roloff es una persona pretenciosa, y también están lanzando otros insultos a la estrella de la realidad. Los seguidores ávidos de TLC y los fanáticos de Little People, Big World están compartiendo abiertamente el hecho de que no les gusta Audrey Roloff. La madre de dos ha hecho algunas olas dentro de la base de fanáticos y aún tiene que recuperarse. Audrey puede parecer dulce, pero mucha gente está convencida de que es extremadamente manipuladora. ¿Es ella una chica mala de corazón? Audrey golpeó por primera vez a los fanáticos de Little People, Big World cuando comenzó a salir con el hijo mayor de Amy y Matt Roloff, Jeremy Roloff. El padre de 31 años siempre se mostró bastante jovial, mientras que su esposo pelirrojo a menudo parecía mandón y pretencioso. Durante años, los fanáticos han visto a la pareja retirarse gradualmente del centro de atención. Ahora, con dos hijos, el dúo es más reservado que nunca, y Audrey y Jeremy disfrutan hablar sobre su estilo de vida conservador. Los espectadores de TLC han hecho todo lo posible para aceptar a Audrey, pero muchos desearían que los dos nunca se hubieran casado. A los fanáticos de LPBW comenzó a no gustarles Audrey cuando reveló que sentía que las cámaras eran intrusivas, y señaló que ella y Jeremy no estaban hechos para ser el centro de atención. Esta teoría se demostró cuando Jeremy y Audrey procedieron a molestar a los espectadores en el punto álgido de la pandemia de COVID-19. Audrey compartió una publicación en Instagram, comentando que se sentía triste porque su hija Ember había estado tan encerrada. Los fanáticos criticaron su privilegio y señalaron que vivían en una burbuja cuando muchas personas no podían hacer lo mismo. Los fanáticos sintieron que Audrey estaba siendo insensible a la difícil situación de la gente común. No ayudó que ella sólo respondiera a los buenos comentarios, y eliminara las declaraciones de cualquiera a quien no le gustó su publicación. La falta de responsabilidad de Audrey también ha molestado a los fanáticos. Desde que dio a luz al tercer hijo de la pareja, se ha acostumbrado a recordarles a los fanáticos que tiene tres hijos menores de cuatro años. Ante un viaje familiar, publicó una foto de la escena caótica en su habitación de hotel, con la esperanza de ganarse la simpatía de los fans. En cambio, Audrey recibió una reacción violenta, especialmente después de que celebró no tener que usar máscaras en el avión. Los fanáticos de Little People, Big World francamente no están impresionados con Audrey. El libro A Love Letter Life de la pareja y su blog, Bitting 50%, han dejado a muchos antiguos seguidores con mal sabor de boca. Audrey se presenta como una mujer farisaica que no ha tenido que lidiar con los altibajos de la vida real. En cambio, vive feliz en una casa de cristal, y los fanáticos no pueden resistirse a tirar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.